¡Suscríbete! Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser aprender los acordes, como realizarlos, la posición de los dedos con la mano izquierda, bien, el primer acorde es Sol Mayor que se hace con el dedo 1 en la cuerda 3, traste 2, el dedo 3 en la cuerda 2, traste 3 y el dedo 2 en la cuerda 1, traste 2. Luego está Si Mayor a la séptima que se hace con la cejilla en el segundo traste, nos podemos ayudar con el segundo dedo, así lo presionamos bien, arriba del primer dedo y el tercer dedo lo colocamos en la cuerda 3, traste 3, Si Mayor a la séptima. Luego Mi Menor que se hace con el dedo 1 en la cuerda 1, traste 2, el dedo 2 en la cuerda 2, traste 3 y el dedo 3 en la cuerda 3, traste 4. Luego Do Mayor que se hace con el dedo 3 en la cuerda 1, traste 3, si no lo podemos hacer con el dedo 2, así hacemos el cambio más rápido de Mi Menor a Do Mayor con el dedo 2, hacia abajo. Luego tenemos Re Mayor que es el último acorde que vamos a aprender que se hace todo en el traste 2, desde la cuarta cuerda con el dedo 1, dedo 2 en la tercera cuerda y el dedo 4 en la segunda cuerda. Todo en la tercera cuerda. Todo en el traste 2, Re Mayor. Bien, esos son los acordes que vamos a utilizar. Esos son los acordes que vamos a utilizar para toda la canción. El rasgueo que vamos a utilizar lo vamos a practicar con el primer acorde que era Sol Mayor que habíamos aprendido. Los movimientos con la mano derecha, ¿cuáles tenemos? Tenemos 3, hacia abajo con los 4 primeros dedos, hacia arriba con el dedo pulgar y el silencio que es como el golpe hacia abajo pero al instante silenciamos la cuerda con la palma de la mano. ¿Cómo es el rasgueo? Lo vamos a dividir en dos, así lo aprendemos bien y de una manera más sencilla. Como en la primera parte son un golpe hacia abajo, el silencio y un golpe hacia arriba. La segunda parte es un golpe hacia arriba, silencio y termino con un golpe hacia arriba. Y las dos puertas juntas nos quedarían así. Bien, una vez aprendido los movimientos con la mano derecha en el rasgueo y la posición de los dedos para realizar los acordes con la mano izquierda, vamos a tocar la canción al mismo tiempo que la vamos a estar cantando. Bien, les voy a dejar los acordes arriba, así me van siguiendo un tiempo. Lo que sí vamos a hacer es una sola estrofa, ya que la canción se mantiene con el mismo tiempo, el mismo rasgueo y los mismos acordes. Así que vamos a practicar una sola estrofa juntos y después es lo mismo. Así que se aprenden una estrofa y se aprenden toda la canción. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Bien, eso sería todo lo que necesitan saber para tocar la canción. Espero que les haya ayudado, que les haya gustado, que les haya servido. Y si necesitan o si necesitan, si quieren aprender a tocar otra canción, la pueden dejar en los comentarios que la voy a estar leyendo. Muchísimas gracias por el aguante y que anden bien.